Hoy fue Rodrigo Miranda, ayer había sido su hermano menor, Felipe, que de la actividad que de la mano de estos dos jóvenes, el esquí acuático chileno despegó a nivel panamericano. En la prueba de saltos, era Felipe quien apuntaba a una medalla. Sin embargo, tomó mal la rampa, con la caída quebró su esquí y debió retirarse. La posibilidad de podio quedó entonces en manos de Rodrigo. Salto espectacular de 61 metros y 20 centímetros, bronce panamericano, medalla con doble mérito. Este joven vive saliendo de una lesión que lo tuvo un año y medio, alejado de los esquíes, pelotando en el retiro. Yo estuve pensando mucho, traté de partir muchas veces dentro de ese año y no podía, dolor y parada, y nunca podía entrenar de corrido. Afortunadamente ahora estoy entrenando bien y saltando una o dos veces todos los días que nunca lo había hecho. Dos medallas en dos días. Vaya emoción para su padre, único impulsor de la carrera de sus hijos. Me emociono mucho cuando hablo de ellos. O sea, cuando hablo de ellos. El orgullo de padre. Yo creo que sí, debe ser eso, debe ser eso. Pero la emoción pudo ser mayor, en la prueba de figuras Felipe y yo. Sin embargo, tras una hora de deliberación, los jueces determinaron que solo una maniobra, no lejos del bronce. No, 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 no.